Cantar, la gran cantante argentina, me encanta como canta, señores fuertes, el aplauso para Lourdes Bravo, 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 ah no, yo me quiero, cada vez más linda esa chica, soy muy buena Mi ojo, por Dios, bienvenida Lourdes, es verdad que cada vez más linda Se va a nojar el novio, no hay novio, no hay novio Vamos, 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 está grande es esto Gente, estoy solo, no se sabe Acá tengo un compañero, pero me dijeron que es ilegal Es ilegal todavía porque es chico Sí, claro, ahí buscaron un poco más arriba Más arriba, no Sí, bueno, saludo Felipe, Felipe tiene 14 años, soy solo, no, chicos, ustedes están grandes A la misma edad de ella No, no, tampoco están arriba, chicos Soy solo, no, no, 40 años tienen estos hijos Yo tengo 33 Y Lourdes dice Pero nunca se sabe, nunca se sabe Nunca se sabe en la vida, nunca se sabe Nunca se sabe Hoy vienen de 18 con 50 De 20 y pico, 40 y pico Guarda con esto Bueno, ¿están listos? Atención Se viene Va a cantar sin miedo a nada de Alex Subago Cantan aquí Felipe Morales Lourdes Vamos Te muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Te muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De unos dos heridas Que me duelen al pensar Y te voy queriendo cada día una vez más Cuánto tiempo más Cuánto tiempo más va a mucha esperar Te muero por arrastrarte Que no te vayas mi vida Que no te vayas mi vida Y te voy queriendo cada día una vez más Que no te vayas mi vida Y te voy queriendo cada día una vez más No te voy queriendo cada día una vez más a mí, sentar en tus ojos mi mirada, y cantar contigo al lado, besarnos hasta desgarrarnos nuestros labios, y ver en tu rostro cada día, besar esa sensibilidad, y dejar soñar y dejar todo sufrir, aparcando el miedo a sufrir, aparcando el miedo a sufrir ¡Bravo! 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 ¡Bueno! ¡Increíble! ¡Señere fuerte el aplauso para Lourdes! ¡Bravo Lourdes! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Canta!